¿Qué tal chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente y el día de hoy, mis chicas, es dominguito, estoy solita, yo acá se voy a trabajar al terreno y estoy con mis dos hermosas y preciosas bendiciones, pero ahorita, ¿saben qué? Voy a ir a Parisinas, porque toda la semana pasada el niño no fue a la escuela y resulta que hicieron dos manualidades, un este como llavero creo y el títere de la buena conducta, ay no me acuerdo chicas, ya saben que yo para esas cosas nunca me ando acordando, pero el chiste es que como mi hijo no fue la semana pasada, pues tengo que ponerme al corriente con las cosas que hicieron, ¿verdad? La semana pasada. Y pues bueno, les digo que ahorita voy a ir a Parisinas porque necesito comprar listón y pues las cosas para hacer el títere, va a ser un títere como de calcetín, este, y pues necesito ir a comprar pues que unos ojitos o cositas así para podérselo hacer, este, nada más que estaba viendo, estaba sacando unos tenis, no sé si, bueno, creo que en muchos lados sí les regalan, aquí en Querétaro les regalan tenis a los niños para la escuela, pero estos tenis a mí me los dieron cuando Ian iba en segundo de kinder y me los dieron del número 19, en ese entonces Ian era como 16 creo. Yo los guardé muy bien, ¿verdad? Dije, pues después le van a quedar, más vale grandes que chiquitos, pero los guardé tan bien, tan bien que nunca me acordé de los tenis, hasta ahorita que los sacó el niño y me dice, mami ponme estos tenis, pues resulta que ya no le quedan, ya no le quedan chicas, miren, y están, pues están bonitos, son los que les digo que daba el gobierno aquí, este, y pues no, prácticamente no los uso ni una vez, y pues ni modo, voy a buscar a ver a quién se los puedo regalar, porque pues como les digo, a mí no me costaron, fueron gratis, y pues yo también los quiero regalar, ¿verdad? para que les sirvan a alguien más para sus niños ahorita en la escuela, ya que regresaron, pero pues bueno chicas, andaba aquí revisando que la cartera trajera billuyo para ir a comprar eso, voy a ir por listones, bueno, a ver, ahorita reviso bien qué es lo que voy a comprar, porque lo voy a ver, ya ven que se me olvida todo, así que bueno chicas, vámonos. Quiero ver Take me back to a place where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. But I can feel it's tense, don't know the consequence, the volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to an age. Take me back to a day when I was alone, take me back to a day when I was alone, take me back to a day. No, my mom. Porque se lo tengo que... ¿Cuál? 40 pesos. ¿El silicón? Pega fuerte. Pega fuerte. Ya me quiero de ley. Espérame, mi amor, que necesito... No, ya te quería venir. Ahora ya te quieres vier. Sí. Ay, ya te quiero venir. Llevamos este. Ay, caray. Me pidí otra vez la madre. Hay silicón para pegarle las cositas al monstruo. ¿Silicón? Ajá. Oigan, chicas, pues ya regresé de Parisinas. Ya puse a coser aquí el espinazo. ¿Se acuerdan que compré el espinazo que para el menú de la semana? Pero la verdad es que no lo hice, chicas. Y pues apenas hasta hoy domingo lo voy a hacer. Miren, ya lo tengo ahí cociendo. Nos vamos a poner a asar porque los voy a hacer con una salsita asada. Miren, ahí le quité un pedacito porque ya se me estaban pasando. Son mis últimos jitomates que tengo. Ya ven que les dije que iba a ser el espinazo en chile negro o en chile de mole, pero no. Mejor lo voy a hacer en chile de jitomate porque esos son mis últimos jitomates y ya se me están queriendo pasar. Entonces los vamos a utilizar antes de que se nos echen a perder. Pero pues la salsita la voy a hacer asada. Miren, chicas, por aquí están las cosas que compré. Este es para hacer su marioneta de la conducta. Le voy a hacer como un monstruito. Compré silicón porque pues ya no tengo y lo voy a ocupar para pegarlo en la tela. Y compré estos ojitos, miren, porque va a ser un monstruito. Bueno, pienso yo que me va a quedar bonito, quién sabe. Compré una pintura porque pues le pidieron una pintura y le pidieron seis listones pues de diferentes colores y así. Y estos fueron los que yo escogí. Se me hicieron bonitos. Ya nada más me falta conseguir una argolla y un pincel que es lo que también va a llevar porque no sé qué van a hacer ellos con eso. Yo nada más le voy a hacer el monstruito y él va a utilizar esto y esto ahí en la escuela. ¿Se acuerdan que les dije que quería pintar las tapaderas de mis frascos? Que de hecho ya los lavé, los limpié y todo, los desengrasé para poderlos pintar pero pues ya no los pude pintar aquel día. Y yo estaba pensando que tenía pintura blanca pero ¿qué creen que no es blanca? Es pintura pues así, plateada. Les juro que no sé por qué pensé yo que era blanca pero no, no es blanca. Ha de ser como este color plateado. Pero bueno, igual esta nos va a servir. Nada más que eso lo voy a hacer ya al ratito ya que haya terminado con la comida. Bueno, la comida esta es para cuando llegue Juanca de allá del terreno. Va a ser el espinazo en la salsita roja. Ahí tengo arroz para acompañarlo. Y pues nosotros nos vamos a comer ese restito de comida que quedó creo que del jueves. Son albóndigas todavía chicas. Y eso es lo que vamos a comer ahorita los niños y yo. Porque les digo pues bueno, esta comida ya es para el rato. Bueno, oigan chicas pues ya le voy a pagar yo a la carne porque creo yo que ya está. Ya hirvió un buen rato. Este, los tomates también ya van a estar. Aquí acabo de poner tantita agua a hervir porque ahorita buscando entre mis curiosidades Encontré esta pequeña bolsita de jamaica. Este, íbamos a comprar más jamaica pues para completarla bien concentradita. Pero que creen que ya cerraron la tienda. Entonces voy a hacer el agua así con esta poquita. Yo digo que si alcanza a agarrar buen sabor. Pero pues no va a quedar tan concentrada que digamos. Pero pues aún así chicas es lo que hay. Y ya cerraron la tienda y no quiero ir tan lejos a buscar otra tienda. Ya por aquí hirvió la comida también. Y ya voy a empezar a servirles de comer a los niños chicas. Porque como les digo ya es tarde. Y la verdad ya se hambre. Y bueno chicas ya vamos a comer. Ya tengo aquí mis albóndigas. Ya no le eché caldito porque ya no me alcanzó. El caldito se lo puse a los niños. Pero miren ya están comiendo. Aquí está Ian. Aquí está la Melanie. Y pues aquí está mi platito. Pues aquí quedó el agüita de jamaica chicas. Así que si ustedes están comiendo. Provechito. Oigan chicas pues ya terminamos de comer. Y ahorita ya voy a comenzar a hacer la comida. Aquí en la licuadora puse los jitomates que hace. Cebolla, ajo, los chiles. Un cubito de caldo de pollo. Y también le agregué el caldito con el que cocí la carne. Aquí ya tengo mi cazuela con un poco de aceite. Y ya la puse a calentar. De hecho ya se me va a quemar el aceite. Entonces ya le voy a poner la carne. Para empezarla a dorar. Nada más que creo que salió mucho caldo. Y pues todavía con el jitomate. Todavía con el jitomate se va a hacer más caldo. Y esto sí ya lo voy a moler. Miren aquí ya quedó molidito el chilito. Y también hice en tiritas un cuartito. Menos de un cuartito de cebolla. Porque la cebolla estaba muy chiquita. Y también se la voy a agregar aquí. Para que pues suelte su saborcito. Mientras se dora ahí la carne. Y pues bueno chicas ya vamos a dejar aquí dorar la carne. Como siempre lo hacemos. Este para que quede bien doradita. Y hasta el último pues le ponemos la salsita. Pero ahí la voy a dejar un tiempecito. Y miren chicas así quedó la comida. Ya nada más la voy a dejar que hierva tantito. Ya no le eché sal ni nada. Porque pues el caldo tiene sal ya con el que cocí la carne. Y estas cositas negras que ven ahí. Es la cebolla que se andaba quemando. Más bien que se quemó. Pero ya no se la quise quitar. Bueno ahorita que flota. Ahorita se la voy a ir quitando poco a poquito. Pero como le puse la cebolla. Y yo estaba dejando que se dorara la carne. Pues la cebolla se quedó hasta abajo. Y fue la primerita que se quemó. Pero bueno ni modo. De todos modos quedó rico. Ahorita le voy a tratar de quitar la cebollita. La quemadita que tiene ahí. Pero bueno. Ya de todos modos este quedó. Y tiene muy muy buen sabor. No es por nada. Pero esa cebollita quemada no me arruinó mi comida. La comida ya quedó lista. Ahorita ahora sí voy a ir a pintar mis tapaderas. Nada más que ando buscando un papel para proteger una mesita. Que es donde voy a pintar las tapas. Pero no encuentro chicas. Yo creo que voy a tener que cortar como unas hojas de libreta. Que ya no sirvan. Porque no encuentro. Oh ya encontré. Ya encontré un folder que no sirve. Aquí los voy a poner. Y pues ya. Vámonos allá afuera a pintar. Lo voy a pintar aquí adentro chicas. Pero la verdad es que la pintura esa huele bien feo. Entonces mejor allá afuera. Miren ya dejé aquí todos mis frascos destapados. Y ya tengo ahí todas las tapas. Y ya está ahí. Hap идеosa. Va a pintar un poquito más. Ya. La pintar. La pintar en un tapar. La pintar. La pintar. La pintar. Te dono. La pintar. Sonido. Tamparo. En un tapar. El tapar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y fui a sacar unas copias también para los niños mañana a la escuela Y ya llegué y me entretuve haciendo el monstruito de la conducta Miren cómo me quedo No sé qué tipo de monstruo sea Pero pues tenía que ser con un calcetín Y yo le hice este monstruo, miren ¡Se ve bonito! Le hice sus manitas, sus piecitos Y le puse muchos ojos, unos cuernitos Y así Se supone que es como un dinosaurio Pero pues con muchos ojos Así que bueno, ese trabajo ya está listo Pero ¿saben qué? Ahorita le iba a pegar una copia Todas las semanas mis niños llevan una copia Y en esa copia uno tiene que ir registrando Que no tengan tos, que no tengan calentura Y que no sé qué es más que nada Pues por el control de la pandemia O de lo que resta de la pandemia Entonces me estaba dando cuenta ahorita Que Ian ya no tiene hojas limpias en su cuaderno Tiene como tres hojas limpias Nada más Ya se terminó su cuaderno Y eso que ni he hecho todas las tareas Chicas, pero bueno Entonces, ahorita estaba buscando Porque tengo bastantes cuadernos De los que nos han regalado el gobierno De los que le han regalado a Juanca en el trabajo Pero ya no tengo de cuadro grande ¿Y saben cuál es la única libreta de cuadro grande que tengo? Sí, chicas Mi libreta donde anoto mis cosas Donde pongo mi ahorro y todo eso Pero ya es tarde Ya está cerrada la papelería Y pues no puedo mandar a mi niño mañana Con esa libreta Con tres hojillas limpias Así que voy a tener que sacrificar Mi libreta Para mandársela a él a la escuela Pero no importa, chicas No importa Mientras mi niño lleve su libreta Pues no, no importa Que yo me quede sin ella Así que ahorita lo que voy a hacer Es que le voy a arrancar Todas las hojas que son mías Que tienen mis anotaciones Para dejársela completamente limpia a él Y forrársela Porque su libreta es verde limón Y lo bueno es que ahí tengo Hojas de colores Se lo voy a forrar con hojas de colores Y le voy a preparar su libreta Ya para mañana y todo eso Así que bueno, chicas Es lo que voy a hacer ahorita Ya ni les mostré Cómo quedaron los frascos Déjense los muestro A veces se alcanza a ver Porque ya es noche Pero me gustó mucho Cómo quedaron Se ven muy, muy bonitos Miren, chicas Aquí están mis frasquitos Y se ven bien bonitos Ya todos plateaditos El único que no pinté fue ese Porque me gusta mucho Cómo se ve Pero pues ya Todos los demás Tienen su tapita plateada Ya ven que la tenían roja Y no sé qué Y este creo que era dorada Pero pues ya Así se ven muchísimo más bonitos Adiós ¡Suscríbete! 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 Ya terminé de hacer Todos mis deberes Estoy viendo la novela Acá las criaturas Están peleando ¿Por qué te peleas Con tu hermana? No sé si les conté Pero ya le corté El cabello A Ian Ya anda bien Greñudillo Y como ya mañana Se va a la escuela Pues no quería Que fuera yo Con el cabello Así Porque ya ven que Ya ven que Ian Tiene como Como Nos parece cabello Chicas Parece como Un puas Y no se le pueden peinar Y se acalora mucho Entonces pues ya Ya trae su cabello Cortito Ya ven que a él No le dura Chicas Luego le crece Pero bueno Pero bueno Chicas Ya voy a mandar A dormir a los niños Ya nos vamos a ir a dormir Porque mañana Ya comienza la rutina De la escuela Y pues nos tenemos Que dormir temprano Para levantarnos temprano Porque Ian Va en la mañana A la escuela Así que bueno Mis chicas Hasta aquí Les voy a dejar El video Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un nuevo video No se te olvide Que si te gustó Este video Me regales tu like Te suscribas Si aún no lo has hecho Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau